Hola qué tal buenas noches queridos públicos, pues ya estamos de nuevo en cuenta en un nuevo programa mas de nuestro programa Para los Payaclásicos Extremos Payaclásicos con 3X ¿Por qué? Porque ya de noche estaremos poniendo el rojo y el amarillo y varios colores ¿Cómo ves, May? ¿Cómo te sientes tu con nosotros? Porque la otra vez no nos acompañó ella ¿Que cómo te sientes con que estás sentada? Con un poquillo que trae, ya sabes Preséntate, May, presenta lo que la gente nos quiere ver Estaba un poco enojada de nuestro público porque la semana pasada nos tuviste Yo también estaba un poco triste porque estaba acostumbrado yo a fisgoñar algo por ahí Pero, hey, tranquilo mi querijas, tranquilo Porque el amigo que respira con dificultad Todo ya al pendiente Ah, no, no, pues ya entendí, ya entendí Hey, ya, ya, ok Pues yo soy May, ya me conocen Alguien da pelusa Y que pelusa Pelusa por aquí Pelusa por allá Pelusa por allá Ya, 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 pues ya ¿Y luego qué vamos a hacer hoy? No, pues ahora nos vamos a presentar con nuestro público para Ah, están llegando las fans Ah, están llegando las fans Eh, pues sí, pitirigas Eh, pues sí, pitirigas Este, tenemos algo preparado, este Queremos seguir invitando a la gente Porque otra vez hicimos una invitación por ahí De que, pues nos invitan a su casa, no sé Por ahí, ya nos quedaron ahí, nuestro productor ya nos dijo que Por ahí tenemos una invitación Para, para ver lo que es la vida sentimental de las parejas, este Pues que a mí me daría mucho gusto Y de hecho yo le dije que por ahí nos prepararon una comita y una cena Queremos saber la opinión Que si es importante la rutina O no es importante la rutina ¿La qué, pitirigas? La rutina, lo cotidiano Ah, como quiera Para mí, como mujer ¿Es importante la rutina? A la hora de la identidad íntima propia De los secretos camales Pues sí, obviamente sí Pues imagínate, siempre estar haciendo lo mismo Qué aburrido, ¿no? Bueno, pero lo haces con lo mismo ¿Y eso qué? Pero puedes variar las actividades Ah, que es el solo bella ¿Eh? ¿Ya la vieron? Trae mucho tema, mucho tema Por ejemplo, ¿nos podría explicar un poco algo ahí? Porque, este... Sí, porque yo soy un menso para eso Ah, si él está menso, yo estoy re-menso Sí Por eso andamos en esto, porque no llevamos trabajo Ya tenemos tres años re-mensos ¿No es así? No, yo no estoy re-menso, más estoy menso Re-menso, más estoy Bueno, antes de seguir continuando Yo quiero enviar un chaludo para toda la gente de casa Sí, y que sí me quiera... Porque estoy viendo pelusa, me acordé de... De un... De un, este... Como chiste, ¿cuál? No es chiste A ver, vamos a... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Sabes cuál es... El pez... Que da leche? Eh... El pez que da leche? Nah... No... ¿Cómo va a dar un pez leche? ¿Cuál? Pues el pez... Ya... 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 Por eso me interrumpiste... Ya... Por eso me interrumpiste... Ya... Estaba enviando ya saludos a la gente de Cantaciri porque me escriben mucho y me mandan muchos saludos Este... También quiero enviar a toda la gente de Matamoros, que nos sigue mucho también Y en especial para el barrio Las Calaveras Para el Galeme, ahí para la familia de... ¿Cómo se llama? La familia Petirijas que nos... Ah... La familia Medina Solís también... ¿Cómo está el pendiente de ese Pepe? Ah... Para los de La Rosa también... Que ya... Que son... Unos fans... Ah... Si... Para todos los fans de allá... De las Dalias, las Julietas... También por allá nos ven... En otro sistema... En otro sistema de redes... ¿Toda la gente que nos ve? ¿Tú quieres dar un saludo para allá? Para alguien especial? Sí... Pero no recuerdo el nombre... ¿Roy? ¿Le solicitó? No... No... Es que no recuerdo muy bien... Pero... ¡Roy! Un abrazo... Ah... ¡Qué coqueta, man! Pero a mí me quedé muy intrigado con lo de las cohesiones... Con la de las cohesiones... Dice que la rutina... Ah... Ok... A ver... Yo me sé... Bueno, antes que nada... Siempre, este... Hacemos la cautela de... Interrumpir un poco ahí sus... Sus cosillas que están haciendo... Porque ya son las 2 de la noche... Y pues interrumpí un poco... Ya la gente que sabe que está el programa... Ya no lo hace a las 11 y media... No, pues que a veces batallan con dormir a los niños... A veces batallamos... Que tenemos que dormir los niños porque... Pues... Que traen muy ganas de... ¿Qué? De copular, así... Claramente... Eh... Ya están dormidos... O van a ver televisión... Ah... Pero... Lo pueden ver a cualquier hora... Dicen... Dicen... No... Dicen... No... Este programa no sale a las 11 y media... 12 de la noche... Nada más... Ya no puedes salir de escuela... ¿De qué cosa podemos aquí hablar de todo lo que te había dicho? Sí... Ya... ¿De qué? De todo lo que te había dicho... ¿De qué? Ya... Ya... A ver... Continuamos... No... Es que me quedé intrigado porque... Seguro ya muy experta... No... Yo no dije eso... A ver... ¿Sabes más o menos... ¿Cuántas venas tiene el miembro viril? A ver... La experta... ¿Cómo un miembro? El pene... ¿Qué dice? El pene... ¿Sabes? No... ¿No? ¿No saben? Pues 700... ¡Dios! ¡Es capaz de ir a contar más! No... No entendió... No entendió... No entendió... Querido público... Te lo explican cuando la miren por ahí en la calle... Díganle... Si quieres... Cuéntalas... Ay... Me gusta que venga Pelusa... Por eso le traigo mucho de menos la semana pasada... Pero ya está aquí con nosotros... Acompañándonos... Ya... Ya... Otro... A ver... La experta... A ver... Ahí está... A ver... No... Tú dale... ¿Saben? 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 ¿Ustedes cuál es la... La fruta más parecida a las pompas? A las nalgas... A... A las nalgas... Así claramente... Ah... Y a mí no me gusta decir así... A mí sí me gusta decir... Bueno... ¿Saben cuál es la fruta que más se parece a las nalgas? No... 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 ¿La pera? No... ¿La tontula? No... ¡Pues las pasas! No me entonó eso... No me gustó... Mira... Ya... Pasivo el día... No sabe... De bulbos... De bulbos... Ella... La tipo que la jarra... No es algo inocente... Oye... Oye... ¿Y los que están ahí frente? Pues tampoco... Que no viste como de que no... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya... Hablando de frutas y verduras... Me conté un chiste... A ver... A ver... Que este era para decir... Un señor que estaba ya... Aburrido... Estaba aburrido porque... Lo que sembraba... Tenía su labor y todo... Lo que sembraba... Siempre... Sí... Siempre le iban la gente... Los que iban y que... Si plantaba eso... Plantaba algo... Tenía sus huertos... Y luego... No... Pues le robaban las nueces... Las uvas... Este... Tomate... De diferentes frutas... Entonces... Cansado el señor de esto... Digo... Voy a poner un letrero... Que decía... Próxima persona que encuentre... Robando mi huerto... Me lo voy a... ¿Cómo? Me lo voy a... Así le puso... ¿Le puso señas y santos y todo? Cochaderas... Cochaderas... Copuladeras... Sí... No... Pues... Mucha gente se dejó de ir porque... Sí cumplía... No... Pero... Había... Un... Un lindito que no sabía leer... No sabía leer... Pues él... Siempre iba y... Hurtaba... Robaba... Entonces llega... Y él... Pues hizo caso omiso del... De letrero... Pues no sabe leer... Y ahí va... Dos tomatitos... Dos cebollitas... Sí... Y que lo cacha... Que lo cacha... El dueño de los huertos... Al lindito... Al lindito... Y le dijo... A ver... Chiquito... A ver... Venga pa'ca... Señor... Discúlpeme... Que no es que... No... No... Venga... No me vaya a meter a la cárcel... No... No te voy a meter a la cárcel... Te voy a meter... Un susto... Te voy a meter... Un susto... Mira... Aquí dice que al próximo que hay... Robando en mi huerto... Me lo voy a fregar... Pero señor... Nada... Y que sirva de ejemplo... Órale... ¿Cómo es? Se pone lindito... Se pone lindito... Sí... Se puso... Como que estuviera vomitando... No... Ya... Se pone el... El dueño del huerto... Con maderas... No... No... Sí... Está... Ya estaba todo y... ¡Sas! No... No saque los ojos... Bueno... Así como hizo los ojos... Así hizo lindito... Ya cuando estaba... Ya estaba... Que se le quite... Que se le quite... Y yo le decía... Lindito... Señor... ¿Y qué es lo que me topan las nalgas? Y luego decía... Mis bolas cabrón... Pues yo una vez... Porque también me voy a llevar... Estas calabatitas... Miren... 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 Ya subo... Cero... Ya... Ya... ¡Ey! No... 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 Todo bien... Ya... Por eso estamos ratificando... Si quiere que a alguien le puede... Si quiere... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Déjenme les cuento una idea de lo que pasó... Que ya me llamé a Matamor... Porque yo soy de... Eh... ¿Qué tienes? Los bucles de estorba... Y tamaño... Este... ¿Sabes en qué se parecen las... ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Jajajajajaja! ¡Pues ven en el grosero, pitirijas! ¡Eh! Pues me dijo... No crees que podríamos decir lo sería... Pero... No le digo con... No... No... Pues malo que es, pitirija... Yo te tengo el permiso que digas eso... Ahí está... Ahí está... ¡Eh! ¡Ey! ¿Por qué llegaste a esta tarde? Estabamos esperando desde hace rato Déjame les cuento lo que me pasó un anécdote Yo soy de Torreón, no soy de aquí de Matamoros Quisiera ser de aquí de Matamoros Pero yo vengo de Torreón Pues es que como allá no venden cosas buenas Antes de venir llegué a una lonchería muy conocida Y me comió un lonche Y ya me subí en los camiones que llaman Matamoros Estos rojos, de los rojos de Matamoros Mi moca iría a una lonchería Comerse a una pizza Déjame te cuento Lo que me pasó no es nada agradable A ver, ¿cuánto va? Pues resulta que me subo al camión Y agarré un directo para llegar de volar aquí Porque tenía la pizza aquí en el programa Y resulta de que De repente, ¿quién trae que vio un torcedor en el estómago? Por estar comiendo lonches en la calle Exactamente Y de repente, pues, me dieron ganas de echarme un gas ¿Pero? Ni un pedo Tú dijiste que dijéramos las todas como así Exactamente Pues me dieron ganas de echarme un pedo Pero pues El camión vine a lleno Vine a lleno Y pues a mí me dejaba pena Pero Reaccioné El chofer traía la música recio Y dije Si me lo he hecho no se van a dar cuenta Pues me lo he hecho no se van a dar cuenta Pues me lo he hecho no se van a dar cuenta Exactamente Porque era de los que truenan Y el chofer llevaba la música recio Dije Vamos, ya se van a dar cuenta Pues ya Pero la gente que iba a tu lado Sí, pero yo me hubo quitado la pena Dije No, yo no puedo aguantar Porque como dicen ¿Verdad? Este De repente que ya no me aguanté Y sí Me eché el pedote Pero cuando me eché el pedo El coche no es Ah, pues son necesidades del cuerpo Son necesidades del cuerpo Están o me lo estoy echando aquí Y me eché el pedo Y como que la gente trateó que era yo Y yo volteé y dije Ah, chinga ¿Por qué se dieron cuenta que yo? Me volteaba y fue que te echaste el pedo ¿Cómo que por qué? Pero no se oyó Porque traía la música recio el chofer Pero huelen Pero ah, pues el camión viene a lleno Y cualquiera Pudo haber sido cualquiera Exactamente Y cualquiera se podía haber echado la culpa Y ya Yo como que sí me dio pena Un poco de pena Pero dije Ah, pero no Te miraban uno al otro Y también me miraban a mí Tú también la disfrutabas, ¿no? Yo la disfrutaba Y yo le dije Que Diosdote el pedo Que Diosdote olía Y ya Dije No, no voy a aguantar A llegar a Matamoros ¿Cómo le hago? Y vine a poder tecnológico Y otra vez Me dieron ganas de echarme a otro Y dije No me lo he hecho O sea, es que son necesidades del cuerpo Porque si me lo detengo Me puede reventar Quien sabe qué cosa Y me volví a echar otro pedo Y yo dije Pues me trovaba Yo sentía que tomaba Pero como el chofe llevaba la música en red Dije, ah, no se dan cuenta Y volteaban y me miraban O sea, como que sospechaban Que era yo Pues no, yo dije Pues tú también Vieras ha hecho lo mismo Voltear y mirar a otro Vos también hacías lo mismo Para expistarla también Oye, que yo no voy a intentar Llegar a Matamoros Dije, ah, más adelante Hay un centro comercial Donde hay unos anexarios Bien limpios Ahí me voy a bajar Y ahí voy a salir del baño Porque ya no voy a aguantar De llegar a Matamoros Y... Y... No te estés riendo Porque esto cosa ya le puede pasar Ay, coche No, pues que... Y que crees Pues si hay Que me bajé de una tienda Que le coló naranja Este... A los baños y me bajé Y... Oye, cómpete Cuando me iba a bajar Me echó un tropedo Y como que la gente Ya tanto que era yo Pero pues... La música iba recio Y que me bajó del camión Y ya, iba caminando De gaches Todavía soy de la música chinga ¿Por qué? Que sabe cómo Me agarro la oreja Y yo traía los audífonos Yo era yo de la música Yo traía la música No traía la música al camión Por eso se daban cuenta De que yo era el Que me estaba echando los pedos Ay, neta Jim Estás pero bien menso Creo que... ¿Te imaginas? No sabía yo Que el chupero Llevaba música Pero es que no Los audífonos Ya no voy a usar audífonos Ya no voy a usar audífonos Ya Espero que hayas descargado Todo lo que traías Todo el mal Bueno Se traco un poquito todavía Huélleme si quieres Huélleme Tengo hemorroides Y las hemorroides Siempre van a estar oliendo Siempre Son muy geniosas las hemorroides Eh, por cierto Dicen que se comen ¿Se comen? ¿Se comen? Dicen que se comen ¿En mis cara o qué? ¿Cómo que se comen? Se comen pero... No, ya Perdóname Perdóname No me puedo burlar Claro, claro Ah, por cierto Además todos tenemos hemorroides ¿Algunos se les desarrolla? No, yo no Todos tenemos hemorroides Sí, por cierto A ver, checaderas ¿Ven, May? ¿Ven? No, yo ya las tengo A ver, tú No, no Chequen, pues No, no Chequen ¿Qué? ¿Tengo o no tengo? Dile que sí Sí Sí, 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 sí Pero tal no se desarrolla, tal no ¿Tal no? Tal Chiste No, yo quiero checarte las hemorroides también No Dije chiste Dijimos que nos hicieron las checadas de hemorroides mutuamente Órale, checaderas Yo primeras Checaderas Checaderas Checaderas, por favor Vamos a hacer un chiste, ya ¿Qué es? Checaderas de hemorroides Ya, ahorita Ay, tú sea nomás yo Pero no, ¿qué tú eres? ¿Yo qué? Tú eres ¿Qué damos que nos hicimos a checar las hemorroides? ¡Ya! ¿Cómo está? ¡Para, no te enojas! ¡Chiste! Ah, chiste, velos, a ver, chiste, a ver Yo le quiero checar las hemorroides ¡Quiero checarte las hemorroides! ¡Ya! ¡Pasí, guatepitirija! ¡Ya! ¿Ahorita las checamos? Que el público sepa ¡Me está dando hambre! ¡Me está dando hambre! ¡Me está dando hambre! ¡Me está dando hambre, chiquita! ¡Me está dando hambre! ¿Sí? ¿Te acomodan las bolas? ¡No! Dicen que se forman bolas, ¿verdad? ¿Se las acomodo? ¡No! 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 Déjame mis pies al puzzle Ya Se va a ver que no traigo zapato Con traer el chiste, pues ¡Ándale! Bueno A ver con qué sale... A ver que trae pelusa Ya saben que mis chistes son los mejores Sí, con razón Bueno La gente lo dice Pues sí Los fans, el público ¡Ey! ¿Y qué están haciendo? ¡Ah! ¡Están parados! ¡Están en pausa! Ok Está Adán En el paraíso Entonces Le pregunta a Dios Oye Dios ¿Por qué hiciste a las mujeres tan hermosas? Y le contesta a Dios Pues para que te enamores de ella ¿Cómo? Entonces le dice ¿Pero por qué las hiciste tan tontas? Y le contesta a Dios Pues para que se fijen en ti No me simpatizas No me simpatizas No me simpatizas Sí Como que nos da de tiria Como que nos da de tiria Sí, por eso le dio risa al menso No está dando cuenta de lo que te quiso decir No Me estás ya tío Explíqueme No te voy a explicar Te ofendió Ofendió nuestra masculinidad ¿Nuestra qué? Masculinidad Explíqueme, no me dejes una duda Explíqueme, no me dejes una duda Explíqueme, esta es la masculinidad Esa De hombre Lo muy yo de uno A ver Nos dijo menso A ver No por nada me dejes de pitirijas Ya, ya, ya Déjate el seño Déjate el seño Checadera Ya, ya Que vean nomás No por nada me gané el apodo de pitirijas ¿Por qué? Ah, chécame ¿Te checamos ahorita? Chécame de una vez Ahora te checamos Hey, este, otro chiste A ver, otro chiste No, ya otro chiste Yo pensé, yo pensé bueno Eran dos tipos que iban en un vehículo Y luego miran a un viejito a la orilla de la carretera con su maleta Y luego le dicen Está pidiendo raya, no se detienen Estuve al carro ¿Para dónde jefe? Sí, al poblado más próximo Le pregunta uno al otro Al viejito, más bien uno de los que venían ahí Oye, señor, ¿y qué lleva en esa maleta? ¿Qué te importa? Le dijiste al viejito No Y lo otro, el que iba manejando se queda así Ay, este, ¿qué? Le leí todo el y un rayo y está molesto Y también le preguntan No, señor, pero de verdad ¿Qué traen en esa maleta? Ya dije, ¿qué les importa? Llegan al poblado y... Pues aquí es, ya, bájese Gracias Ya, se baja el viejito ¿Y qué creen que trae en la maleta? ¿Quién trae? ¿Quién? ¿Quién les importa? ¿Qué? ¿No te dio risa? ¿No te causó gracia? No ¿Eso qué? No, no, no Un inocente Un muchista inocente Como el degenerado que iba a violar al pollito Que se lo iba a violar y luego le dice Ven, chiquito Agarra el pollito Agarra el pollito Y lo acomodará Bien feo Dándele y el pollito Y luego le dice No soy su tío, cabrón Soy su amante Que es degenerado Ey, a ver Ya, ya estuvo Que llega un fuereño a una cantina Y lo que le dice Un fuereño a una cantina Llega Un fuereño Uno que no es de ahí del pueblo Que llega bravo el pato Y lo que dice El pato A ver, cabrones ¿Quién de ustedes quiere pan y queso? ¿Qué onda? Dicen ¿Quién quiere qué? ¿Quién de ustedes quiere pan y queso? ¿Quién de ustedes quiere pan y queso? ¿Qué onda? 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 ¿Qué onda y queso le sirve a la experiencia? ¿Tú qué? ¿Quién que? Ya pues, perdóname Ya, ya Mira, no se me mueve nada, ni una facción Nada, ni una facción se me mueve Ya pues Cuéntenle que me lo quita roja No, ustedes ya me han dado un saludo Yo también me voy a mandar un saludo Saludos para toda Y va a decir otra cosa Saludos para toda la gente Que nos está observando Si no es por medio de esta señal Econocable Canal 2 Pues míranos por la otra señal Si no nos pueden ver por la otra señal Contrátenos Y míranos en vivo Chécame por qué me dicen pitirijas Y de paso Te enseñamos las hemorroides de pelusa Chécanos Si quieres ver Hemorroides ya en forma En forma de racimo Él ya las tiene de fuera O sea, hay de diferentes tipos De hemorroides No te quieres con la de afuera Las internas Y las por ver No te quieres con la duda Contrátanos Si En el fake están Nuestros detalles Y datos De todos nosotros Y pues lo demás Pues ya no podrás checar en vivo Fiestas muy privadas En tu cuarto nada más A solas Ah, bueno A mí sí me está hecha amba De eso ¿Ah? Ah, pero Chamba nos va a caer a los tres Por eso no te detengas ¿Qué quieres que sea confidencial? Lo llevamos confidencial Si quieres que lo hagamos público También lo hacemos público Si Ya Estuve Ya No, pero deja claro Este Yo soy de De un solo Dirección O más De una sola dirección Él es De dos direcciones ¿Tú de cuántas eres? ¿De qué tú estás hablando? A ir a la ¿La inteligente? Que si puedes También con las dos direcciones ¿Cuáles son las dos direcciones? Tenías razón en el chiste de ahorita ¿Por qué las haces a las tontas? También tontas Están bien tontas Ellas Tú no entendiste el chiste de ella ahorita No, no puede ser No puede ser Ya Continuamos Continuamos Checadera Saluda para mi amiga Rocío del Toro Que yo sé que nos va a ver Y tu tía Simona ¿Para quién? Su tía Simona Y para mi amor también Para alóndranlo Porque ya no debe estar despierta hasta ahora Yo quiero enviar un saludo Para todos mis amigos Que dejé allá en Torreón En Sumitomo Ay, si no ves burro No se te antoja el viaje Yo los extraño bastante Porque todos me están viendo ahí con el Face Y me piden que me den saludos Sí, les envío saludos Y bueno, este Siempre me voy a acordar de ustedes Siempre ¿Cómo ha llorado querido público de esa empresa? ¿Cómo ha llorado mi amigo Orucas? No hallo cómo controlarlo Por más que le doy ¿Con qué se entretenga? No Ustedes tienen más poder sobre él Yo le digo Agárrale aquí Hazle así Hazle así Hazle así Para que practique con la espuma Porque a veces se tapa Le digo Hazle así Hazle así Ahorita que tienes chanza Muévela Échales No 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 hallo cómo consolarlo Querido público Mal interpretada Pero a la vez Pues estoy muy agradecido Porque ya estoy libre Me sentía como preso allí Ahora disfruto más de mis niñas Tengo una prima vacacional Demasiada grande Demasiada larga De aquí a dos años Voy a volver a trabajar Y hablo yo A laboral Empresa Porque en otro trabajo Bastante trabajo Pintiriga Ey La otra vez llegué con mi esposa Y le dije Vieja Hazme nudo Y que me dice Si te hago nudo ¿Qué te desata? Ya, güey Ya, porque ya Por favor Ya, ya está bien Ya, ya Perdóname Perdóname Ya Ah, ahorita Mi mamirija Está volada Porque está separada De mi papirijas Por eso no la ven Tampoco Y según ellos Se toparon sin querer En la casa Se toparon No, ese era Blanco en baña En la casa De los payaclásticos No, se toparon No sabían Uno ni otro Pues no me dijeron Para gastar ahorita Se toparon Veinticinco años Que dio público Que no se miraban No Ah, según ellos Estaban hablando En doble sentido Para que no entendiera yo Ay, no es No va a entender Ay Eso fue yo Le decía Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Hasta ahí va todo bien Y yo dije Yo tenía ganas De verlos juntos Ay, qué bonito Y luego empezaron ¿Te acuerdas Cuando te agarraba Las uvas? Y dije Las uvas Y luego yo estaba Ahí listo Y luego dije ¿Ahí en el cien? Sí Sí Yo me quedé así Y luego volteé A ver a mi mamirija ¿Verdad? Porque sí Son uvas Y luego Me quedé así Y luego dice A mi hija Lo lo tanteó Sí Sí me acuerdo Que me las cortabas Con la navaja Sí Y te acuerdas Que iba derechito Derechito Y se encajó Y luego yo me quedé Viendo mis papirijas ¿Cómo que se encajó? Sí Es que corté el racimo Y se cayó Y cayó un cajada A la navaja Según ellos Están hablando Doble sentimiento Pero no Que hacen clave Ellos Padres, familia Cuiden mucho Su vocabulario Con los niños Como uno Que tiene la mente De niño Inocente Que uno no sabe ¿Por qué? Porque uno se va Con la pinta Uno se va con la pinta Y va a interpretar Porque a lo mejor Sí pudo haber sido cierto Que las uvas Y el racimo Y todo Ey pero Pero como unos Sí se cortaron Aquí estaban mis boladotes Los se imagino Me dieron para comprar Sí Que por cierto Ahorita nos van a invitar A cenar ahorita Porque ya son las 12 de la noche Vamos a ir a cenar Con pinta y hija Todo el que se quede de comprar Véngase rápida No va a ver Porque ya se grababa Este programa Van a venir aquí Y decidan Sí Sí Y les digo A los padres de familia Que se pongan listos En el vocabulario Que emplean Y todo A la hora De cualquier momento Como ahorita Terminando el programa Empieza la película Esa es la de programación De Reto Roja del Caballo Alfonso Sáenz Y todo eso Ahorita sigue Después de nosotros Yo no me la pierdo Yo no me la pierdo Y entonces Para tener Entonces Pónganse listos En lo que van a hacer Porque la otra vez Le dijo Por ejemplo Pepito Le dice a la mamá Mami Mi papá tiene diarrea Luego le dice La mamá No hijo ¿Por qué? Es que tiene diarrea Pues la otra vez Pasé por su cuarto Y oí que le decía Espero que esta vez Esta mierda Si se te pare Dejá Te creas que no están en Ikeira Yo tampoco entendí Baja Ah sí Ya entendí No Mira Ya Préstame tu mano No ya Préstame tu mano Ya Estamos a punto de despeño Deja que me preste su mano Mira Estaba hablando de esto Déjame te digo Ya Ey A la presidada A la presidada Ay Ay Por favor Mira como estaba Ella penadota Ey ¿Cómo les decimos A los despejados Cuando están ahí en el pastel Que ya apagan la velita ¿Cómo les decimos? Cuando apagan la velita ¿Qué sigue después de apagar la velita? ¿Para la porra? No No Apagan la velita Y luego ¿Pero cómo dicen todos? Mord Mord Dime, dime Mordida Mord Comídame Ey Ya Ey Quédeme un peludo Para la gente de Coyote No La pelusa My pelusa No Ey Para todos Me cohibe todo Y me cohibe también a mí ¿Qué? Porque se las tapa Se supone que La mujer es bella Por naturaleza Y tiene que enseñar Todos sus atributos Bueno Y lo está enseñando Con gran elegancia Checadera Mira Está como cuando Cuando llega una señora Con el médico Recuerde que llegó Una señora con el médico Llevaba al bebé Al chequeo del bebé Ya llega Ya está el pediatra Y ya ven Lo subió a la masculina Señora Aunque el bebé Está perdiendo peso ¿Con qué lo está alimentando? ¿Con Este Fórmula O con leche materna? Y lo dice No Pues con leche materna A ver Permítame La hueá De un chequeo A la señora No Pues ahí está Madera Tretadera Fusionadera ¿Me permite ¿Me permite señora? Sí, adelante Ya me acordó Ya se acabó el programa No No Un minuto Pasan dos chavas Por ahí por la plaza Y está un panadero Ahí haciendo pan Ahí al aire limpio Ah, y otra No, el panadero Estaba haciendo hamburguesas Y luego pasa Hace la bolita Y luego se le pone Pum Y sale un biste Y luego pasa otra vez Pum Y sale otro biste Y luego llegan las chavas Y le dicen Oiga viejo cochino Se imagina O sea, va haciendo Los biste Así con su ombligo Y dice Ay, eso que no he visto Cómo lo hago Las donas ¿Qué tal está seguro? Ey Nos estamos enviando Se acabó Esperemos que haya sido Desagrado Nos vemos el próximo programa Y por ahí ya la otra Vamos a traer escenas De la cafe Que nos invitamos Ahí a cenar Y a platicar De algo de sexualidad Ahí tenemos A mí no me gusta hablar Yo voy a ir a eso Sí, y hablar de posiciones Y todo eso Nos despedimos gente ahorita Nos vemos Los quiero yo también Los quiero Recuerdan Sonrían ¿Por qué? Pues porque existo Nada más ¡Bienso!